La realización del gráfico de Telecom, como vemos la línea de tendencia bajista de largo plazo, no sólo continúa efectiva, sino que la tendencia bajista se aceleró dramáticamente en los últimos tiempos. El tardo de quiebre de reversión bajista que teníamos en 12.67 fue superado y confirmó el movimiento impulsivo que teníamos, que habíamos presenciado. También al que ver 13 se confirmó la señal de venta que se había generado el día 9 de abril. Esta conjunción de factores y el quiebre del soporte 12.50 facilitó un derrumbe. Era obvio que si 12.50 no logueaba soportar la presión de venta, 12 por ahí se iba a ver complicado. El testeo de 12 fue muy dramático y se dio en una forma muy fuerte y permitió la búsqueda del soporte de Michael Ray, que tenía fechas de definición para el 24 de abril o entre esa fecha y el 7 de mayo. Vemos que la zona era 11.50 y que el viernes, en una rueda muy complicada para el papel, vemos que fue cruzado. Lo que tenemos que ver es que, dado que fue cruzado en un día muy complicado y al mismo tiempo tenemos el soporte de 11 muy cerca, tenemos que tener cuidado porque esto podría ser la zona de que se completó la corrección de Telecom. Al mismo tiempo, si la situación continúa en el mercado y dada la debilidad del papel, si se consolida un quiebre de este soporte Michael Ray, que está en el rango de definición para una reversión al alza, una continuación bajita importante, si esto se diera, si se consolida este quiebre y 11 no soporta la presión bajista que está teniendo el papel en este momento, veríamos que el objetivo principal ya no sería el objetivo de 11, sino que estaría habilitada una corrección al nivel de 10. Pero tenemos que tener mucho cuidado ya que esta es una zona neurálgica para el papel, así que tenemos que, podríamos ver una corrección al alza, es decir, un rebote desde este nivel. Vemos que en el gráfico semanal aparece un tardo de quiebre de reversión bajista en la zona de 10.45. En términos semanales, si se diera este quiebre de la baja en la zona de 10.45, el soporte de 10 sería testeado de una forma rápida. Pero por ahora, en términos diarios, lo que tenemos que esperar es darle una o dos ruedas a ver si consolida el quiebre de esta zona de 11.50 como soporte. Si consolida este quiebre, la baja sería dramática a la zona de 10. Si logue a soportar esta zona, tendríamos una buena oportunidad de un rebote que tendría como objetivo de mínima la zona de 12. Gracias.